¡No la fuera tan alta como ustedes! ¿Y de dónde saliste tú? ¡Soy envidia! ¡Oh! ¡Mira tu cabello! Cinco nuevas emociones, de Riley. Como su nombre lo indica, está perpetuamente fascinada con cualquier cosa que encuentre bonita, hermosa o deseable y que le falta. Como el peinado de desagrado, algunas chicas populares que Riley termina conociendo y la altura y apariencia de las otras emociones. Parece estar extremadamente entusiasmada con lo que desea y se mantendrá firme ante lo que quiere codiciar. Ella también parece tener un lado más caótico. Su trabajo principal es hacerle saber a Riley lo que quiere. Ella es una emoción bastante pequeña en comparación al resto de las emociones, tanto las nuevas como las originales. Tiene la piel de color aguamarina, un cuerpo diminuto y una cabeza más grande que su cuerpo. Tiene el cabello de color verde azulado hasta el cuello con algunos mechones rebeldes y recogido en dos broches de pelo de color magenta. Tiene ojos grandes y redondos de color aguamarina que siempre se llenan de brillo cuando desea lo que otros tienen. Tiene también pecas en medio de los ojos y usa maquillaje rosa en sus mejillas. Su vestuario consiste en un vestido lila de manga larga con cuello magenta y lunares blancos, leggings color púrpura brillante y botas de color verde azulado. Según la descripción oficial, en el arte de Intensamente 2, Envidia debe ser pequeña, pero seguro que sabe lo que quiere. Intensamente 2, Envidia.